Música Vamos a bailar una cumbia, esta canción quiero dedicársela Nada más aguantan me tantito los de aquí atrás que no se metan mucho mi rey esencial A toda mi banda fatochera de corazón Vienen las cumbias con hueva Y dices Cumbia 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 Oye Ese pecador y la muerta Sa, 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 sa Raza loca Fandoche El Xami Llegó el marihuana La Piti Y Henry Cross es gato Llegó el Raider Scooby Bufo Ternura Barrio de San Maldín Sí señor Fandoche Esa maldita matraja Todos sus cejaos Desde Xochitl a Guatepec Osocinco a Guatepec Tra, 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 travieso Fandoche Más en mí Todos mis canales Todos mis canales Todos mis canales Dos, seis, 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 seis Ahora lápiz Es conocido El Xolito Clash Aguatepec Fandoche ¿Qué dice ahí? La N La M La S Niños malos Pense a quien le pense Vite el loco Parruco Pauyacina Está pecador La Piti Aquilito Pase Vicky Grifo Choni Esta noche contigo De corazón Fandoche El ritmo, el ritmo Tú la disfrutas Compota, Robón Viene las propuestas Si te gustan Esta noche, Reyes Es el éxito, señor Ahora Buddy Records Esa caprichosa Publicidad de Cilñeta Cielo Gris Sonido Pander Buenita Kiki Gasper Papo Zomoki Mambo Alciun Guerrero Zombie Barbie Records Me encanta Mi publicidad Esco El civil secreto Johnny Cuantoriano Mühler Adi Records Esa nena Atlántico Internacional Alexi Neko Esa pequeña de Sochi Otra cosa, mi rey Fa-fa-fa Noche Todos los esmadron Raza Loca Spider Chono Spider Chono Niero Payaso Grifo Graffiti Vero, Erika Vene los venis La pequeña Rose La pequeña Rose Las almas en el cielo Los canales en el panqueón Somos hijos de corazón Esta noche Esta noche el morri Van a signer Banchitosos Vales Rappi Yabito Y famoso Jiki Fa-fa-fa Noche Ya se va Vamos Sonideros Los dios Al ambiente Acá estamos Todo el satélico Raza y guapo Sonido jumbia En serio Más el mix Mayacito Record Producciones Spike Fa-fa-fa Fantoche Y hace al señor La jumbia De las trompetas Mágicas Para la 26 La organización